¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a estar aprendiendo los colores con Orbeez. Sí, amiguitos, es la primera vez que les traigo Orbeez a mi canal. Y Orbeez son unos frijolitos o beads de agua, vean. Tengo aquí de muchos colores, tenemos rojo, morado, amarillo, azul y rosa. Y estos Orbeez son unas bolitas muy duras que se crecen en agua. Toma varias horas para que crezcan. Y pues como ven, ya los tengo aquí listos y les voy a estar mostrando los colores que tengo. Me encantan los Orbeez, son muy divertidos y puedes jugar con ellos de mil formas. Y bueno, vamos a comenzar. A lo mejor muchos de ustedes ya conocen los Orbeez, pero si no, yo aquí se los muestro, vean. Aquí los pueden ver de cerquita, son bastante resbalosos, se resbalan muy fácil de las manos. Y pues son así como squishy, uno los puede apretar así en su mano. Pero vean qué bonitos, me encantan. Bueno amiguitos, entonces vamos a estar creando un rainbow de Orbeez o un arco iris de Orbeez. Los vamos a estar poniendo aquí en este, ven, que tengo en este container. Y van a ver qué bonitos se ven todos revueltos. Este de aquí es un rosa súper, súper bonito. En la cámara parece un poco hasta morado, pero es rosa y se ve precioso. Vamos a ponerlo primero. ¡Wow! Vean amiguitos, qué bonitos. Me encanta cómo se ve este color, vean. Vamos a tratar de ponerlo así, de este lado. Ahí tenemos el rosa. Ahora vamos a poner el azul. ¡Wow! ¿Vieron eso amiguitos? ¡Vean qué hermosos! ¡Me encantan! ¡Vean! Es que parece que metes la mano así, algo gelatinoso. Súper, súper padre. Vamos a bajarlos tantito así. Ahora vamos a poner el color amarillo. ¡Wow! ¡Vean amiguitos! ¡Me encantan! Ahora vamos a poner el color morado. ¡Vean! ¡Uh! ¡Wow! Por último vamos a poner el color rojo. ¡Wow! ¡Vean amiguitos! ¡Qué bonito arcoiris tenemos por aquí! Aquí se ve el rosa, el azul, el amarillo, el morado y el rojo. ¡Me encantan! ¡Wow! ¡Qué bonitos! La verdad me gustan mucho estos Orbeez y se los voy a estar trayendo en más videos. Así es de que. No olviden suscribirse a mi canal. Déjenme sus comentarios, sus likes. Síganme por Facebook en Mundo de Juguetes. Y nos vemos en un próximo video amiguitos. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!